Un banco no puede dejar de pagar aunque haya mil muertos. Pero si quiere usted ir ya de una vez, me iré cuando cumplan y me den mis 257 pesetas y una explicación de ese trato tan capre. Sopla. Por última vez, apártese. ¡Por Dios, Rodrigo! Déjame, cállate. Se aparta o no. Bueno, le pague. Que tengo que enterrar a mi padre. Primero es esto. Ve por los guardias. ¿Qué es usted, señor guardia? Yo cuando no tengo razón, pago. Este es Don R. Kerr, un personaje con el que usted se sentirá plenamente identificado. Un hombre de la calle que hace valer sus derechos contra todo y contra todos. ¿Creen que mi postura frente a ese banco me afecta solo a mí? ¿A quién sino? ¿A la OTAN? Yo no busqué el choque. Fueron ellos los que me embistieron y me negaron la razón. La razón, la razón, la razón. Pero es que 50 duros es una razón. ¿Y qué tiene que ver la razón con los duros? Quiero demandar a ese banco. Don R. Kerr. No es una película antibélica, ni antidopi, ni underground, ni pop. Don R. Kerr es la consagración definitiva de un cómico excepcional. Paco Martínez Soria. Si se va y se viene a la luna, como a Bilbao, no se va a poder tener un hijo siendo aún joven. Si falla el cohete... No falla nada. Don R. Kerr. Un personaje que por su humanidad lo vivirá usted plenamente, aunque se vea así. Arriba la mano. Vamos. ¿O así? A una, a dos y a tres. ¿O así? ¿Y creen que de mí un don nadie se pueden ustedes, como si dijéramos, cachondear? Por muy banco universal que sean, se equivocan. Yo tengo mucho, pero mucho más tesón que ustedes oro. No dejen de ver ustedes esta inolvidable película con un reparto excepcional que encabeza... A propósito, ¿llevaste las velas a Santa Rita? Esta mañana. ¿Y te las aceptó? Naturalmente. Pues ya estás a quitárselas. Pero, Rodrigo... Y enseguida, porque si voy yo le digo cuatro frescas. A Santa Rita, todos a... a mangar por... Todo en ti es bueno. Gracias, Valentín. Marisa, tú sí que tienes todo bueno. Estoy dispuesto a reconocer que me excedí si me dan mis doscientas cincuenta y siete pesetas. Si le da igual, no diga mis. ¿Por qué? Porque no son sus, son mis. Ha hecho usted trezar mi horóscopo. ¿Qué quiere, que haga el canelo? Vamos, póngase lo que ya se acercan. Todo sea por los vecinos. Oiga que casi no veo. ¿Y qué falta le hace? Que si he venido de Mirón, ¿por qué no me poda un poco? Este señor del dedo amenazante es Don R. K. R. Por lo menos así le llamo yo. Aunque él debe tener su nombre. Don R. K. R. Una deliciosa producción realizada por... José Luis Sainz de Heredia. ¿Vas a leer? No, no voy a leerlo. Que pases buena noche. Lo mismo te deseo, Luisa. ¿Qué? Estos son michelines. Rodrigo. Don R. K. R. Don R. K. R. Don R. K. 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 Gracias.